¡Buzo! Muy buenas noches, muy buenas noches a todos, pero yo en serio les deseo buenas noches, no como en el noticiero que te dicen buenas noches, después se encargan de cagarte de la noche. Tengo 45 años y no tengo hijos, y aclaro eso porque a medida que voy cumpliendo años, siento más y más esa presión social de la gente que me dice, 45 años ya tenés, y no tenés hijos todavía, tenés que tener ya. Me casé a los 37 años después de una larga relación con mi actual pareja, y la gente me decía, 37 años ya tenés y no te casaste todavía, tenés que casarte ya. Es como que a una edad tenés que hacer esto y a otra edad aquello. Es igual que yo le diga a un viejo 90 años, 90 años ya tenés, ¿no te moriste todavía? Tenés que morirte ya. La gente piensa que si llegas a cierta edad y no tenés, hijo, es como que todos te chupan huevos y son medio vagos. Y la gente que piensa eso, yo le quiero decir una cosa, así mismo es. Tuve la fortuna de tenerle a mi abuela viva hasta los 103 años, ella falleció hace un par de meses, yo tenía 44 años cuando ella falleció, y fue una bendición tenerle tanto tiempo a mi abuela viva, porque no hay ser humano en el planeta que tenga un amor tan incondicional como el de los abuelos a los nietos, especialmente el de la abuela a su nieto varón. Llámele machismo, llámele lo que sea, pero su nieto puede ser feroz travieso, delincuente, Carlos Saúl Menem, que para la abuela nunca va a ser el culpable. A lo sumo va a decir, pobrecito, él es bueno, es la mala junta lo que le hace obrar por el mal camino. Y una vez hice una prueba con mi abuela, yo di para ver hasta dónde llega el apoyo incondicional de la abuela al nieto y le dije, mi abuela, esto que guardo en este tapercito es hierba natural medicinal, que sirve para combatir el estrés, conciliar el sueño y a veces te hace reír al pedo. Y esto, a diferencia del tereré, no es como el remedio yuyo que se machaca y se toma, esto se pica, se lía y se fuma. No solamente le convencí a mi abuela que yo estaba haciendo algo inofensivo, sino que me pidió que le invite. Y le preparé una especial edición a la abuela, le hizo la primera boca nada, no sentía nada raro. Le hizo la segunda boca nada. Tampoco sentía nada raro. Y ahí ella ya me increpa y me dice que todos esos efectos que yo le había mencionado no le pasaban a ella, que yo era un mentiroso. Y le dije, esperándome, abuela, y le hizo la tercera boca nada con furia. A la tercera boca nada me dijo que yo era el elegido. Y que si participaba iba a ganar en Baila conmigo Paraguay. Otro denominador común que tienen las abuelas es que no escuchan lo que los nietos le decimos en el momento de la comida, que es, no, gracias, abuela, estoy lleno, estoy satisfecho, no le entra bala, come, sí, que ese papacito está flaco, come, 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 pero abuela, estoy lleno, no importa, come, come. Ustedes se acuerdan de Terminator, que decían su visor principal, su misión, que era exterminar a John Connor, exterminar a John Connor. Bueno, las abuelas tienen algo parecido que dice, alimentar a los nietos, alimentar a los nietos, alimentar a los nietos. Yo tuve la dicha de estar con mi abuela hasta sus últimos segundos en la habitación del sanatorio, me acuerdo perfectamente, fue hace dos meses atrás, el médico le dijo a mi abuela, doña Jody, solamente le queda un minuto de vida, este es el momento donde usted se tiene que despedir de su nieto. Las últimas palabras de mi abuela fue para decirme que me dejó milanesas en el congelador. Vengo, vengo de Paraguay, un país chico, chico tercermundista, pero Paraguay tiene una ventaja, una ventaja que los extraterrestres tienen miedo de invadir Paraguay. Le explico por qué, porque saben que si llegan a aterrizar una de sus naves espaciales en nuestras avenidas, corren el riesgo de hacerse puta. Si no la agarra ese entreverado de cables, se van a caer en un bache o le va a cruzar un delivery en rojo. Y si llegan a estacionar una de sus naves espaciales en una de nuestras calles, al toque le va a aparecer un cuida-ovni. Y la tecnología manejada, por eso ovni es una tecnología impensable, ni para el ser humano más inteligente que existe en el planeta, pero igual no mal cuida-ovni le va a querer dirigir. Bajea, un poquito más, bajea, 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 ahí está, mami, cargo, patrón marciano, yo voy a cuidar este tuplatillo volador. Una lavadita lo querés, ¿eh? Este tuplatillo volador te va a dejar más limpio con un lavavajilla. Pero eso sí, patrón marciano, te va a tener que cobrar por adelantado, porque igual la vuelta va a venir y va a volar acá. Bueno, el resto mismo no lo prefiero dejar para mañana, así que le invito este sábado en el Centro Artístico Mando B, Pedroso, 21 y 30 horas, para ver todo el unipersonal. Muchas gracias.